En este séptimo día estaremos intercediendo para que los futuros padres apoyen amorosamente a las madres de sus hijos al acoger una nueva vida. La paternidad tiene su origen en Dios, quien nos envió a su hijo único para nuestra salvación. Los padres tienen una función exclusiva, a ellos se les encomienda la protección de la madre y del niño para proteger la santidad de la vida humana. A menudo una mujer elige el aborto porque no tiene el apoyo del padre del niño o lo que es peor, el padre la presiona para que aborte. Reconozcamos que los hombres pueden sentirse abrumados por un embarazo inesperado y que la sociedad cada vez más les dice que no tienen voz en la vida de sus hijos. Pidamos para que los futuros padres encuentren valor en el ejemplo de San José, quien fue padre en medio de dificultades y ofrezcan un apoyo amoroso a las madres de sus hijos. Defiende la vida, sé pro vida.